Hola amigos, hablando Chido con Rosalba, hablando sobre experiencias paranormales, duende o no duende. Habían dos hermanos, uno mayor y uno menor, uno como de 10 años, y el otro tenía como 19 años. Ese joven mayor siempre llegaba a su casa tarde, siempre andaba llegando a la una, dos de la mañana. Siempre era así ese joven mayor, siempre llegaba tarde a su casa. Y este, un día llegó el día donde él, este, llegó a la casa, a su casa, y sentía algo raro, algo paranormal. Así es. Entonces, era como la una de la mañana, él se acuerda muy bien de esa hora, era la una de la mañana en punto, cuando él entró a su casa. Entonces, sentía algo raro, algo espeso, sentía algo especial, que nunca había sentido. Entonces, fui a la habitación de su hermano pequeño, que tenía 10 años, y fui y le dijo, vente, vámonos, vente para mi habitación, vámonos. Dice, es que, como que presentó algo, no sé. Y ya el hermano menor dijo, sí, yo te acompaño, no te preocupes. Ya fui y lo acompañó. Dice, pues vamos a quedarnos juntos aquí. Dice, sí, ya uno se acostó en cada orilla de la recámara. Ya de ahí, este, este joven mayor, empezó a sentir que le jalaban y le jalaban la cobija. Pero él no entendía, pues, por qué hacía eso su hermano, si empezaba a jugar, no sé, a hacer travesuras. Ya de tanto y tanto que le jalaban la cobija, se la jalaban hasta abajo, así, hasta casi, casi el estómago. Y dijo, ay, se va inclinando, se sentó a ver qué pasaba, se va inclinando, más le viera válido no haberse inclinado a ver qué pasaba. Y después, pues, miró un hombre, un enano de medio metro, que le jalaba la cobija. Entonces, ese hombre mayor, el mayor de los hermanos, dijo, ay, güey, pácatelas, que se cobija todo. Le dio pánico. Y después, el hermano menor, él mismo cuenta que de repente, dijo, pues, que él se, dijo, a ver, deja ver qué pasa. Y que va viendo, y que, en la puerta, pero él va viendo así, que en la puerta, para la entrada del cuarto, venía un enano, como de medio metro. Dice que un enano, así como cuando están las camas, lo normal de tamaño, dice que era un enano, pelón, dorado. Él habla que era dorado y resplandecía, muy brillante. Y que empezaba a jalar las cobijas. Y luego que después, dice el hombre pequeño, el hermano pequeño, pácatelas, que ponga, él se cobijó, pues, con mi harto terror, pues, ¿eso qué era? Era un hombre enano, dorado, resplandeciente, duende o no duende. Entonces, dice que de repente, pues, ya los dos se engarruñaron, pues, así, escondidos con el miedo, pues, ¿qué era eso? Era una cosa que nunca había visto en su vida. Y que el duende agarró y empezó a brincar arriba de ellos. Ellos bien cobijados, pero que era una cosa fea, que no se explicaban. Y el duende empezó a brincar arriba de ellos. Y dice que siempre le relatan que era pelón, la piel dorada y resplandeciente. Así cuentan los dos como si fuera ayer cuando pasó. Después el más pequeño se levantó a decirle a su mamá, dice, pues, como a mi mamá se le dice todo, ¿verdad? Así uno le dice a su madre, cuando pasan sucesos paranormales, va corriendo con quién, con la mamá. Y le dijo a su mamá, mamá, dice, el pequeño, mira lo que pasó. Dice, un hombre enano, pelón, dorado de la piel, resplandeciente, nos jalaba la cobija y se subió brincando arriba de nosotros. Y le dice a la mamá, ¿y qué hicieron ustedes? Ya no supimos de nosotros. Ya no, como que quedaron en shock. O algo pasó, pero ellos ya en el momento, o ya como que ya, o los hipnotizó, o los cedó. Porque eso es lo que cuentan mucho. Y a mí en esa casa me pasó lo mismo. En esa casa yo tenía como 17 años. Yo tenía como 17 años. Y me acuerdo que esa vez estaba acostada y la luna entraba por la ventana, estaba una ventana grande. Y entraba toda la luz. Y yo me dormía sola. Parece que con una hermana pequeña, pero no me acuerdo bien, pero parece que una hermana pequeña se dormía conmigo. Siempre se hizo así en México, siempre te acompañas cuando cuidas a tus hermanos pequeños, los mayores. Ese día daba mucho la luna, demasiado, pero ya era la mañana, como las 3, 4 de la mañana. Y de repente abro los ojos y ahí en mis pies estaba un hombre pelón. Un hombre pelón, vestido de negro. De negro pelón, mirándome, con unos ojos fijos, fijos. Yo nada más le decía... Ya no supe de mí. No supe qué pasó, qué no pasó. Pero eso es verdad. Y no me puede explicar por qué yo miré. Ese hombre pelón, pero era un hombre como normal, humano. Pero no era humano, los ojos bien fijos. Pero no se miraba tampoco diabólico, porque tú sientes la energía. Nada más sentí que... Me agarró y ya no supe de mí. Igual me levanté corriendo a decirle a mi mamá que eso pasaba. Y eso le pasó, duende o no duende. Era dorado. Dicen, era piel dorada, resplandeciente. Eso, queden lo que ustedes dicen. Piensen, duende o no duende. Amigos, espero que les guste mi canal. Hablando chido de lo paranormal. Son unas pocas de las historias que tengo para ustedes. Que les va a dar escalofrío. Pero es verdad. No son los duendes como uno piensa. Piel dorada. Enano. De medio metro cuando se asoman a la cama. Piel dorada. Resplandeciente. Bueno amigos, denle like. Espero que les guste mi canal paranormal. Hablando chido. Bye. Que Dios me los bendiga.